Pues mira, en principio porque oficialmente nada más que era para dos países, imagínate, ese es el primer feo, o sea, el que quería ir solamente de Inglaterra y de Alemania y todos los demás, todas las demás delegaciones tenían que ir a nivel privado, por así decir, o sea, es que Bergoglio hizo lo posible y lo imposible para que no fuera un funeral de Estado, ¿sabes? Entonces, no quería que se le reconociera a Benedicto todo lo que, de hecho, hubo días de luto en el Vaticano, los empleados estaban como locos por ir a participar en la misa y tuvieron que pelear para que les dieran permiso porque en principio quería Bergoglio que todo funcionara como si no hubiera pasado nada, todo el mundo trabajando como si nada. Y te voy a leer algunas cosas, bueno, hablando, por ejemplo, de las delegaciones que fueron que no llevarán traje de gala, algo que hasta para los cardenales, pues para Benedicto no, se le privó hasta de eso, pero te voy a leer rápidamente algunas cosas que te he anotado, por ejemplo, Bergoglio ni siquiera consideró suspender sus audiencias papales para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral. No quiso dar, como te digo, ningún día de luto oficial, ni que la bandera ondeara media hasta en el Vaticano. No se tocaron las campanas en el Vaticano para conmemorar la muerte de Benedicto. Bueno, esto llamó muchísimo la atención incluso hasta un expresidente checoslovaco, Klaus Bakla, de 81 años, que allí fue y se llevó las manos a la cabeza. No es una persona muy católica, pero dijo, ¿esto qué es? Esto es muy frío, esto es muy gris, esto no es católico, esto es un hombre que él lo definió como uno de los últimos grandes hombres del siglo XX, que luchaba por un mundo normal, algo así decía él, no como ahora, y que bueno, que se ve que a esta iglesia o este Vaticano lo que le importa es estar bien con el mundo, no con su doctrina, decía él. Y, en fin, muchísimas más cosas, te digo, por ejemplo, el funeral empezó a las nueve y media, una hora malísima e intempestiva para que no pudiera llegar muchísima gente para que los que fueran allí se pusieran manos de la humedad. Pergonlio intervino personalmente para negar que a Benedicto lo llevaran en procesión a hombros de su ataúd, desde el monasterio Mater Eclesia hasta la Basílica San Pedro. Bueno, otra cosa que pasó, eso sí fue muy bonito, y es que la Guardia Suiza decidieron quedarse ellos porque había el encargado de la Basílica San Pedro, desde la madrugada del día dos, estaba dispuesto a dejar el féretro con el cadáver solo, sin que nadie le acompañara a Benedicto. Mandó a todos que se fueran, durante tres noches pretendía dejarlo absolutamente solo. Y ellos dijeron que no, que nos quedamos allí acompañando a los restos del Papa Benedicto. Y le dijo, pues entonces se quedan ustedes, pero no van a cobrar ni un euro. Ustedes, por su cuenta, si quieren hacerlo, lo hacen. Todo enfadadísimo. Imagínate, Jesús, cómo están las cosas en el Vaticano. Y bueno, una larguísima lista de cosas, que no te quiero decir el coche fúnebre que, bueno, para llevar luego a Benedicto, pues fue llevado en un minivan, así cualquiera. El maestro de ceremonias tuvo que convencer a Bergoglio, pues para que no abandonara inmediatamente que acabaron todas las cosas. Se quería ir inmediatamente, en cuanto que empezaba la gente a gritar santo súbito, porque, como ha dicho muy bien tu invitado, la gente ama mucho a Benedicto, más de lo que se pensaban los medios. Muchos periodistas pensaban que no, que Benedicto. Pero la gente, y sobre todo había mucha gente joven allí, pues, que decían que qué diferente lo que nos dijo, por ejemplo, algún sacerdote joven, cuando nosotros éramos seminaristas y vino a visitarnos, nos dijo que estudiáramos mucho y rezáramos mucho, a diferencia de lo que dijo a los seminaristas de Barcelona, que había sacerdotes que miraban pornografía. O sea, una cosa horrorosa. La muerte de Benedicto, pues, hace, hay un cambio, un cambio de época clarísimo, porque Benedicto, con la muerte de Benedicto, pues, se va el catejón. Eso es lo que creemos muchos católicos, el que retiene la manifestación del anticristo. No queríamos que se muriera egoístamente, pero él, por fin, descansa en paz, después de lo que ha sufrido, ahí metido en esa cueva de ladrones que se ha convertido ahora Roma, que ya, pues, está madura para que se cumpla la profecía de la Virgen de la Salet. Roma se convertirá en la sede del anticristo, Roma será destruida, y ahora que ya no está Benedicto, ya no tenemos papa. Porque tú sabes, Jesús Ángel, tú sabes que yo defiendo y no me cansaré de defender. Pero Arturo, no digamos todos, vamos a seguir hablando que tenemos otros temas. Tengo aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta. Sí, Arturo, buenas noches. Buenas noches. Hemos comentado el tema de la ausencia del rey, pero también fue muy destacada la ausencia de Biden. Y cuando se le pregunta a la portavoz de la Casa Blanca que por qué no va Biden al funeral, lo que responde es que fue así voluntad del papa difunto. Eso fue interpretado, fue interpretado en algunos ámbitos como que, bueno, pues, esta cosa de globalismo-antiglobalismo, que si el globalismo está más bien con Bergoglio y Benedicto XVI estaba en otra onda completamente diferente, y que como hubo, supuestamente, todo esto entre comillas, porque claro, sabemos lo que sabemos y muchas veces no sabemos nada, pero como hubo esa especie de golpe de Estado, por así decirlo, para apartar a Benedicto, pues se entendería que Biden, que en aquel momento estaba con Obama, etc., etc., estaba implicado en eso y que por eso habría una voluntad del papa Benedicto en evitar que estuviera en su funeral. Pero no tengo ni idea si eso es así o no o cuál es la interpretación que tú puedes hacer al respecto. Bueno, realmente la verdad, verdad, no la podemos saber. Lo que sí, en ese sentido, si Benedicto quería o no quería, porque dicen de todo, ¿no? Pero vamos, que Biden no pintaba allí nada, aunque ya sabes también eso que pasa en los funerales, que va la mafia que ha asesinado al difunto, ¿no? Esas cosas también. O sea que eso tampoco no sería ninguna sorpresa. Pero mira, os quería comentar signos, signos visibles. Entonces, la niebla, la niebla que apareció fue terrible, de manera que la cúpula de San Pedro no se veía. No sé si habéis visto las imágenes, pero no se veía, estaba como cortada. Es un signo muy claro de que la iglesia queda descabezada. La iglesia queda sin cabeza con la muerte de Benedicto. Se queda sin el catejo en el que retiene la manifestación del anticristo. Es que hay dos iglesias dentro de la única iglesia, que es la católica todavía, hasta que no haya un cisma oficial o algo así. Todavía hay una sola iglesia, pero está ya dominada por este falso papa que es Bergoglio. Bueno, no sé si ahora es momento de contaros eso, pero desde luego esa niebla expresa lo que ya advirtió la Virgen Enumbe, como os hablé en otra ocasión de los mensajes de la Virgen Enumbe, que hablaba de una niebla que cumpliría toda la tierra, que expresa la confusión, que expresa lo que le pasa a la iglesia, que se queda descabezada, que se queda sin estructura canónica y que ahora va a ser un auténtico caos. Lo que pasa es que oficialmente sigue siendo el papa Bergoglio, el papa Francisco, y claro, la gente lo tiene por papa, por papa, por papa, pero la realidad es que no lo es. Don Arturo, voy a darle la siguiente noticia. Dice, se recrudece la guerra en el Vaticano tras la muerte de Benedicto. Se recrudece la batalla entre las corrientes conservadoras y aperturistas de la iglesia tras la muerte de Benedicto XVI. Los esfuerzos entre los papas por mantener la amistad y la paz entre ambas corrientes saltaron por los aires unas horas después de la muerte de Ratzinger. La muestra es como se han multiplicado las declaraciones del secretario personal del papa emérito, el padre George, contra el papa Francisco, asegurando que la llegada de Bergoglio fue una especie de caída en desgracia. Desde hace varios años, podemos decir, desde hace ocho años, hay una guerra civil dentro de la iglesia católica entre el Frente Conservador y las reformas del papa Francisco. ¿Qué opina usted? ¿Existe una guerra civil dentro del Vaticano? Pero eso es desviar en el fondo la atención. Eso no es la magna cuestión. Siempre se ha dicho que hay una magna cuestión, y es quién es realmente el papa. Entonces, todo aquel que reconozca a Bergoglio como papa, da igual la crítica que haga él feliz. Él, mientras le reconozcan como papa, el resto le da igual. Y, de hecho, Ganswain, que la prensa del sistema y todo esto dicen que se ataca al papa Francisco y demás, todo lo contrario. Yo intuyo que el Vaticano ha filtrado el libro de Ganswain, lo ha filtrado días antes, para que llegue a los foros católicos y demás, porque, en el fondo, es un apoyo tremendo al oficialismo, a la versión oficialista de que Bergoglio es el papa. Porque, fíjate lo que ha dicho él en su libro, ha dicho que la renuncia de Benedicto cumplió exactamente lo que establece el Código de Derecho Canónico, y eso es falso de toda falsedad. Entonces, esto es lo que le importa realmente a un Bergoglio, que él representa al anticristo. Él ha dicho, por ejemplo, al sacerdote, se burló de ellos, dijo que hablar del anticristo es una pérdida de tiempo, cuando Benedicto todo lo contrario. Benedicto ha denunciado todo lo que promueve Bergoglio, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la Agenda del Anticristo. Entonces, ahí, clarísimamente, Benedicto fue un luchador contra la dictadura del relativismo, que es todo lo que promueve Bergoglio. Es decir, Bergoglio es el aceite y Benedicto es el agua. Por decir algo, son absolutamente incompatibles. Y, además, uno es papa y el otro no. Entonces, por mucho que digan que si esto, mientras reconozcan a Bergoglio como papa, es el encantado. Y él sabe que no lo es. Eso os lo aseguro que sabe que no es. Tú esta mañana me hablabas, Jesús Ángel, de un PDF que recibiste y que qué opinaba yo de él. Sí, bueno, es la siguiente pregunta que le iba a hacer. Hemos recibido aquí una documentación que habla de que Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote, pero luego hay una documentación que dicen que anularon su ordenación. Ahí tenemos documentos que hemos recibido. No es exactamente así que anularán su ordenación. No, te lo explico. Esto es un estudio de investigación impresionante, que yo también lo recibí poco antes de Navidad. Lo recibimos bastante gente. No sé hasta dónde ha llegado, pero ha debido llegar bastante. Lo que pasa es que luego la gente es muy cobarde, no son como tú, que tú sacas las cosas y no te importa que hablemos personas que no hablemos políticamente correcto. Pero la mayoría de los medios son muy cobardes y demasiado entregados al sistema, ¿sabes? Y entonces este PDF es un estudio de investigación profundísimo, muy serio, jurídico y de hechos. Y los hechos muestran que después de más de 50 años ni el obispado, arzobispado de Buenos Aires, ni los jesuitas, ni los biógrafos, ninguno se pone de acuerdo. Hay contradicciones entre ellos y no han sido capaces de mostrar ni un solo documento serio y formal que demuestre que Bergoglio recibió el diaconado. ¿Eso qué significa? Significa que si él no recibió el diaconado, que es algo obligatorio canónicamente, su ordenación sacerdotal es ilícita, absolutamente ilícita. Eso tiene penas canónicas. Por eso dijo la Virgen en un B, este Papa injusto, violento, dice violento, pagará por su pena. Fíjate cómo la Virgen es impresionante como nos advirtió en un B de este falso Papa. Violento, ¿por qué? Porque viola el derecho. ¿Pagará por su pena? Porque el que viola el derecho canónico tiene una pena. Entonces, bien, es ilícito. Ahora, para que él no sea sacerdote, su ordenación sacerdotal sea inválida, tendríamos que demostrar que hubo dolo en Jorge Mario Bergoglio y en los que le acompañan, sobre todo en él. Eso exige una prueba diabólica, que es imposible, diabólica se dice en derecho, que va a ser imposible conseguir porque él funge de Papa y porque no van a decir la verdad, no van a colaborar ni nada. Entonces, ahí tenemos que volver a la Virgen, que la Virgen en un B nos previno de todo esto que está pasando ahora. Y decimos que las apariciones en un B son absolutamente verídicas y verdaderas porque se han cumplido las profecías. Cuando se cumplen es que podemos ya tomarlas, digamos, en serio, definitivamente. Y se han cumplido, porque se cumplieron las profecías sobre los Papas, se han cumplido las profecías sobre lo que ocurrió en el año 2020. Acuérdate de lo que ocurrió de jueves a viernes santo, en la Semana Santa de 2020, cuando cerró las iglesias y la niebla, cuando la Virgen nos habló de la niebla, y se cumplen también con los milagros que siguen ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Virgen nos dijo que este Papa no tenía la capacidad de bendecir a los fieles en el nombre de Dios. Y un sacerdote y un... ¿Cómo se llama? Y un... Ay, por Dios. Esta es la orden. Diácono. Un diácono y un diácono tienen el poder de bendecir. Luego, si la Virgen te dice que no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios, ese Papa, eso es impresionante, eso es increíble. Eso significa que no tiene ningún orden del Ministerio Sagrado. Es que es tremendo. Este hombre no tiene nada de eso. No han podido... Y tú fíjate, fíjate si esto... Hay un movimiento que hicieron en el Vaticano que es muy sospechoso y que nos da la razón a pensar todo esto, es que entre noviembre y diciembre, y lo cuenta el informe, es el PDF, y la página web del Vaticano se vino abajo. Antes de que se viniera abajo, todos los currículums de los papas tenían la ordenación diaconal, la fecha, el dato. Menos Vergoglio. Cuando volvió a funcionar la página web del Vaticano, ningún Papa tenía la fecha de la ordenación diaconal. ¿Por qué? Porque querían que Vergoglio pasara desapercibido. Porque ya sabían que había gente investigando sobre ese tema. ¿Comprendes? Don Arturo, usted ha levantado aquí opiniones de todos los tipos. Le voy a dar de nuevo la palabra a José Antonio Vera, luego a Fernando Martínez de Albao, y luego al señor Rasalán, que quieren hablar con usted. Porque ha levantado muchísima polémica con sus declaraciones. No, yo para preguntarle, me parece muy interesante todo esto que comenta, y las predicciones, y las profecías que luego se han cumplido. Dos cosas, así muy brevemente. ¿Cómo se producen las manifestaciones de la Virgen con relación a estos hechos que se produjeron? Y luego, ¿cuál es la próxima profecía que en teoría, para estar preparado básicamente, que se va a producir? Vamos a ver. No he entendido muy bien la primera pregunta. ¿Cómo se produjeron? No, que ¿cómo se manifiesta? Es que no lo sé, lo desconozco, de verdad, no lo pregunto con segunda, sino que ¿cuál es el procedimiento de manifestación de esas profecías por parte de la Virgen? Vamos a ver. Estos son unos mensajes que dio la Virgen desde el año 41, que dio la primera aparición, luego en el año 68 se apareció San Pedro a la vidente. Esto es una familia muy humilde, ya murió la vidente, la hija, Felisa Sistiaga, que era la hija, que está ya muy mayor y enferma, y la hija, ella tomaba nota, nota porque su madre no sabía escribir, era analfabeta. Y muchas veces anotaban los mensajes, sobre todo relacionados al papado, que son cuatro y un quinto que no tiene mucha importancia, pero básicamente son cuatro, anotaban los mensajes que eran muy llamativos, de las cosas que decía el papa. Por ejemplo, un papa que busca la salvación sin Dios, que ha perdido la luz del Evangelio, que su bendición no detendrá la catástrofe, y así muchas cosas. Bueno, lo que nos viene ahora son catástrofes. Ahora estamos en el periodo de la niebla, que se cumplió el día del funeral, niebla total. La niebla significa la falta de fe, significa la confusión. Ahora estamos en niebla. Lo que nos viene ahora son catástrofes, enfermedades, y bueno, lo que quiera que sea, pero para que al final se manifieste el anticristo. El anticristo necesita un caos generalizado grandísimo, porque si no, no va a ser acogido por la humanidad. Él tiene que venir como benefactor para engañar a la humanidad. Y la Virgen nos advirtió de todo esto. Todo esto viene por la apostasía. La apostasía se está manifestando en el 675 del Catecismo, que Juan Pablo II nos habla de esto, de la apostasía, y bueno, que se manifiesta ahora, ahora lo estamos viviendo, con soluciones al margen de la verdad. Don Arturo, le va preguntando Fernando Martínez Dalmao, y luego posteriormente le va a preguntar Don Rasalán. De acuerdo. Bueno, yo lo primero que quiero aseverar que yo mis simpatías son por Benedicto XVI, absolutamente, he leído en el 2005 y el 2009 Caritas Inveritate y Deusis Caritas, donde establecía perfectamente, sobre todo en la del 2005, Deus, la esencia de Dios, yo buscaba precisamente esa esencia de Dios y en Caritas Inveritate pues evidentemente desarrolla muchísimo más todo, en la defensa de los valores, sobre todo frente, los valores tan cristianos como ha sido la nación española frente al luteranismo, al anglicanismo y al calvinismo. Yo la pregunta que quería hacerle, porque evidentemente para mí el Papa Verglorio, o lo que sea, o lo que sea, no me representa, no me representa en absoluto, en este momento la Iglesia Católica entiendo que se encuentra fracturada y como se encuentra fracturada, quiero pensar una cosa muy clara, quiero pensar una cosa muy clara, ¿qué realidad existe hoy en día en el Vaticano? ¿existe un Vaticano dividido o lo que tenemos en medio es fuerzas que están influyendo directamente en el Vaticano y el Vaticano ha dejado de ser lo que es el Vaticano? El Vaticano, un amigo mío me lo decía, César Sánchez, decía, el Vaticano actualmente se ha convertido ya en la boca del infierno, en el doble sentido, en las cosas que dice y que te lleva directamente al infierno, es terrible, es fe del anticristo, dijo la Virgen que se convertiría en la fe del anticristo. El Vaticano ya está dominado, ya está dominado por las fuerzas del mal, de la infiltración. Es que hay un tema que muchos católicos no entienden y se escandalizan y es que los enemigos han querido destruir a la Iglesia desde la infiltración, infiltrándose desde dentro. Esto lo hacen hasta las empresas, lo hacen los ejércitos, lo hacen las inteligencias de los estados, pero es que en el Estado Vaticano en la Iglesia se han infiltrado. Entonces a nosotros los católicos, allí está ya dominando. Bergoglio ha metido 80 o 90 cardenales nuevos, falsos cardenales. Imaginaos, ahora se está viendo que tienen la idea de sustituir, yo ya no digo suceder, sustituir, como dijo Bergoglio, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Ahí le dio la razón a la Virgen cuando él volvía de Canadá en el avión que decía que se podía cambiar sin ningún problema. Es una catástrofe, palabra catástrofe que utilizó la Virgen mucho en los mensajes de HUMBE y cambiar, que nos advirtió la Virgen en una de las profecías, dijo que en el tiempo que faltaba, dijo en el mensaje central de HUMBE, 23 de mayo del 71, en el tiempo que falta que queda, cambiarán dos papas más. Se refería a la mafia, esto ya lo expliqué en otro programa con Jesús Ángel y se cumplió, se cumplió. Entonces, ahora lo que nos espera pues es una lucha tremenda, pero por que se presente el anticristo. Ellos están al servicio del anticristo. Benedicto defendía la verdad y Bergoglio sirve a la agenda 2030 del anticristo, pero que es evidente. Don Arturo, aquí tenemos a Don Rarsalán que está, pues yo creo, una actitud yo creo que está en contra totalmente de lo que usted dice. No estoy de acuerdo para nada con... A ver, aquí le ponemos con usted. Arturo, ¿usted es católico? Sí, y usted también. ¿Practicante? Practicante, sí señor. Vale, la iglesia católica es la roca de Cristo, está fundada por Cristo, nadie puede destruir la iglesia católica. Sin duda. Sin duda. Y han intentado desde el comienzo de la iglesia hasta hoy día a destruir la iglesia. Sin duda. Está usted hablando de las profecías de la Virgen. Es verdad que yo he leído también y yo tengo un libro, un tocho de libro, un coliazo de libro sobre las profecías y los profetas y las profecías de Jesús y la Virgen. Si es una profecía, nosotros no podemos hacer nada, tiene que cumplir. Por lo tanto, por lo tanto, y las profecías de Jesús en Mateo 24 también lo dice. En los últimos días habrá enfermedades, habrá guerra, habrá todo y estos hay que cumplir, estamos viviendo en ello. Tres, el Papa Francisco es el Papa de la iglesia católica. ¿Quieres o no quieres? Espera, espera por favor, déjame hablar porque usted ha despachado mucho y ha dicho que soy políticamente correcto. Espero que que es políticamente correcto, no solamente contra la iglesia católica, contra todo. Yo también soy políticamente incorrecto, pero políticamente correcto con razones y con fundamentos. Hay que hablar con fundamentos. el Papa y nosotros somos cristianos y somos católicos. Yo soy partidario de Juan Pablo II y Benito XVI. Es verdad. Bueno, puedo caerme mal o bien Benito XVI, pero es nuestro dirigente, es el dirigente de la iglesia católica. Queremos o no queremos. No debemos de echar mierda sobre nosotros. Eso es uno. Dos, la iglesia somos todos. El Vaticano somos todos. No es Francisco, no es el Papa Francisco. ¿Qué está haciendo usted para defender la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para defender la iglesia? Tenemos que defender la iglesia con razón, con fe. Eso es lo que dijo Benito XVI, el que tanto usted defende. Y yo también lo defiendo. Fe y razón. Hay que tener mucha fe y hay que tener razón, pero no sacar estas cosas sin ningún fundamento. Yo puedo ser contra el Papa Francisco. Puede ser que a mí no me cae bien el Papa Francisco, pero no hablo de esta forma como católico, creyente y dentro de la iglesia hablo de esta forma de mi dirigente. Esto no es correcto, esto no es católico, esto no es cristiano, porque Cristo nos incidió el perdón, el amor, el razonamiento y usted no está haciendo nada bien para la iglesia haciendo estas cosas. Don Arturo, tiene usted la palabra. Vamos a ver, yo llevo más de tres años en varios canales de YouTube explicándolo aquí. Me da igual a usted dónde está. Me da igual a dónde está. Ahora, déjale que hable él, porque usted ha hablado. Yo quiero decir que nuestro Señor nos ha dado la promesa, dice, vosotros ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro tomó la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, etcétera, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es una gran verdad, no, eso es palabra de Dios, súper verdad, obvio, obvio. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos un problema y es que confundimos el Vaticano con la iglesia, las instituciones humanas con la iglesia. No, usted es iglesia, yo soy iglesia, que sus ángeles es iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, pero las instituciones, no, las instituciones están formadas por personas y esas personas pueden ser fieles o infieles, pueden ser fieles a la verdad o infieles, pueden ser traidores, pueden ser incluso hasta enemigos. Entonces, el infierno prevalecerá sobre el Vaticano, sí, y sobre las instituciones, pero sobre la iglesia, no, sobre usted y sobre mí, no, si somos fieles a Cristo y a la verdad y al Evangelio, no prevalecerá sobre nosotros. ¿Quién lo dice usted? Don Raad, es que nos tenemos que ir a publicidad. Don Arturo, último consejo, por favor, cuando, pero no, don Raad, usted ha hablado y ha hablado don Arturo, pero me tengo que ir a publicidad, que es que me están esperando. Don Arturo. Las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Don Raad, aquí viene la gente, opina, usted ha dicho su opinión, le ha dicho la suya y cada uno opina libremente, esto es el mundo al rojo y lo que tenemos. Don Arturo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo.